Pues todo este seminario se va a basar finalmente en macroeconomía, análisis fundamental e inversiones. ¿Qué impacto tiene el análisis fundamental en la toma de decisiones para invertir? ¿Cómo nos puede servir como herramienta? Y pues, ¿cómo nos puede ayudar para tener una mejor decisión al hacer una inversión? Pues un poco como les decía Ricardo, yo desde hace alrededor de 5 años, un poco más, estoy desempeñado en el medio financiero en México, en la parte bursátil, pasando por algunas casas de bolsa, New York Bank, Mellon, y hoy en día en HCBC en México, en la posición de FX de clientes corporativos, y como les comentaba, está en la parte de coberturas. Cuento con buen conocimiento en el comportamiento del FX y en general en los mercados financieros. También en la afectación y desarrollo del FX en economías del G10 y en economías desarrolladas, pero mi enfoque principal es en la parte de FX de mercados emergentes. Bueno, ¿cuál es la importancia del análisis fundamental? El análisis fundamental lo que busca es apoyarse mucho y basarse en aspectos fundamentales, como su nombre lo dice, aportados por diferentes áreas de estudio, que pueden ser macro y microeconomía, un poco la parte de contabilidad, que es un poco los números que nos van a ayudar, nos van a dar guía de la salud económica, tanto de una empresa, que eso podría ser para el mercado de capitales, o para la salud de un país, ¿no? Eso más para el mercado de FX y mercado de tasas, análisis bursátil, análisis financiero y hasta análisis técnico. Lo que creo de la importancia del análisis fundamental es que si bien para las operaciones de mercado nos basamos mucho en rangos y técnicas que están en el análisis técnico al seguir patrones y tratar de predecir con ciertos estudios y ciertos patrones qué posibles tendencias, cambios de tendencias, comportamientos va a tener el mercado, la parte fundamental quizá tenga mucho más peso que eso, porque cuando estás en el mercado y quieres tomar una decisión al hacer una operación, pues sí te basas en esas premisas, sí ves un poco lo que se espera que pase, si hay un posible cambio de tendencia, qué volumen se está operando, pero al final del día todo eso se ve descontado y se ve afectado, si hay un número malo, un número bueno en la economía, tanto pues empresarial, corporativa, como para un país, ¿no? Su estudio precisamente por el peso que tiene todas estas variables en el mercado, su peso y su objetivo es estudiar un activo a largo plazo, no tanto nos vamos a basar en movimientos cortoplacistas, ¿no? Este, entradas y salidas al mercado, sino lo que busca es tratar de predecir o tratar de apoyarnos qué va a estar pasando en el mediano o largo plazo, es decir, plazos de tres, cuatro meses hasta un horizonte de un año, ¿no? Ese sería como el rango para el que nos ayuda mucho el análisis fundamental, porque lo tenemos que tener bien presente y creo que ese es un poco el tema de por qué nos guía tanto, ¿no? En los mercados. El análisis fundamental, así como lo mencioné hace unos momentos, no nomás nos va a permitir, por ejemplo, estudiar el mercado de capitales, qué está pasado con una acción o un índice, sino nos puede ayudar a estudiar cualquier activo financiero. Es decir, podemos darle seguimiento o entender qué está pasando en el mercado, por ejemplo, de FX, si hay algún tema en las tasas, si hay algún tema en la política monetaria, si Estados Unidos decide subir su tasa, si otro país la baja. Entonces, eso sería para un activo tipo FX o tasas, pero eventualmente también para el mercado accionario, ¿no? Si nosotros podemos ver que la empresa o el corporativo al cual queremos comprar la acción pues tiene buenos números o esperamos un buen resultado o el sector donde está se ve beneficiado o al menos sus estados financieros serían saludables, podríamos tener una buena noción de esa acción y a lo mejor entrar en una posición larga, ¿no? Y viceversa, si una acción ha presentado estos resultados, pues negativos, con pérdida, o que no se ve una buena salud o que está sobreapalancado, pues también te puede dar una idea de entrar corto en una posición con horizonte de rendimiento de mediano o largo plazo. El análisis fundamental es una técnica que intenta determinar precisamente el comportamiento que puede llegar a tener un activo en el futuro, ¿no? Aquí el chiste es tratar de, justo como, ¿no? Un poco comentando, es pues estar entre más conocimiento y más empapados estemos del todo el background y todo el entorno en el que vive un activo, pues más podemos encontrar alguna tendencia, algún patrón, y ahí a lo mejor sí empezar a usar otro tipo de análisis como podría ser análisis técnico. Entonces, bueno, pues es análisis técnico y análisis gráfico, ¿no? Estos son, pues yo les diría paralelos al análisis fundamental, ya que, pues como les comentaba, si hay patrones, si hay bastantes indicadores en el análisis técnico que nos pueden ayudar a tomar decisiones rápidas a la hora de operar, pero eventualmente sí, sí influye más tener esta parte de un buen conocimiento del entorno de un activo. Pues bueno, entonces, aquí viendo un poco cuáles son las herramientas del análisis fundamental, nosotros creemos que, bueno, finalmente estas le dan un verdadero valor, no un valor especulativo, un valor de mercado como tal, ¿no? Oferta o demanda de un activo, sino que esto realmente podría ser el valor real, un valor teórico que podría tener un activo. Entonces, bueno, entre ellos, yo considero que las principales herramientas que hay que tomar en cuenta para el análisis fundamental sería, ¿no? En primer caso, los estados financieros. Como les comentaba, los estados financieros, digo, eso viéndolo desde el punto de vista de una acción, ¿no?, para comprar alguna acción de algún corporativo, ahí, pues, obviamente, las empresas públicas suben su información financiera para que el público inversionista tenga acceso a estos estados financieros, ver cómo están los indicadores, razones de activo y demás, razones de pasivo, uso de capital y demás, estados financieros, pero además, para la parte macroeconómica también, en un país, pues, obviamente no van a ser estados financieros, sino lo que estaríamos viendo, pues, es los indicadores líderes, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues, bueno, inflación, tipo de cambio, tasa de desempleo, el PIB, entre otros más, ¿no? Entonces, para poder empezar a hacer un buen análisis fundamental, empezamos por esta parte, ¿no? Estados financieros o salud como tal financiera de un sector, un país o una empresa como tal. El siguiente punto sería la técnica de evaluación de empresas. Para esta parte, pues, bueno, aquí lo interesante es que cuáles son las técnicas que se usan, ¿no? Cómo reportan a la bolsa, qué tipo de evaluación tienen, si el precio teórico de una acción o de cualquier commodity es mayor al valor de, ¿no? Que se llegue con una evaluación, si está sobrevaluado, si está subvaluado. Y entonces, esto nos va a dar pauta como a, pues, a ver dónde está parado el mercado, dónde está un precio de mercado y dónde debería estar un valor real. Aquí, ¿qué es importante tomar en cuenta? Si el valor real de un commodity, o sea, de un activo, una acción, una tasa, un bono, el mismo FX, está por arriba de su valor real, pues, eso, por ejemplo, nos podría dar una idea de que el activo podría valer más en el mediano plazo. Es decir, eso nos podría dar una muy buena idea de un nivel de entrada, ¿no? O sea, eso nos puede dar como buena guía para decir, ok, si la evaluación de cierto activo está por arriba de lo que está operando el mercado, quiere decir que posiblemente el mercado, por alguna razón, venga recuperándose de un movimiento como tal, como su nombre lo dice, de mercado, pero no ha llegado a ese nivel al que en realidad podría llegar. En el mismo caso, si la acción estuviera por arriba o el precio del dólar contra alguna moneda estuviera por arriba de lo que se esperaría que sea, pues, obviamente, eso nos da pauta para tomar una posición corta en este caso y pensar que el activo va a llegar a un valor por abajo, ¿no? En la parte de mercado, para llegar a su valor real, ¿no? Esto en base a la evaluación de la empresa, razones de liquidez, etcétera. La siguiente herramienta que vemos aquí, pues, es la parte de, pues, previsiones económicas del entorno, datos, obviamente, la parte cíclica, ciclos económicos, situación geopolítica, y esto me parece interesantísimo y muy, pues, creo que es como la parte, pues, es de las partes fundamentales. ¿Qué es lo que, por ejemplo, está pasando ahorita en los mercados de FX para las economías emergentes? Es decir, economías, en su gran parte, latinoamericanas, dependientes de commodities, de petróleo, etcétera, que, aunque el país, como tal, cada país, pueda estar sano, tener buenos datos económicos, o sea, macroeconómicos, y estar sólido localmente, ¿cuáles serían los datos que también le están afectando ese entorno? ¿No? Entonces, en este sentido, pues, por ejemplo, el peso mexicano que tiene, bueno, en México tenemos una gran dependencia del petróleo, ¿no? Es buena parte del Producto Interno Bruto. Entonces, a ojos del mercado global, aunque México, en la parte macroeconómica, ha estado estable, si bien hay muchas cosas que todavía están rezagadas, están en economía estable, la tasa de desempleo está moderada, la inflación está moderada y el PIB, pues, fue aceptable, hay muchos otros factores que pueden estarle pegando a un activo y que son muy importantes tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que, y eso digo, ahorita lo veo en el mercado de FX, pero creo que también puede impactar mucho en los mercados accionarios. Es decir, ¿qué pasaría si una acción de una minera, de una empresa minera que exporta cobre, níquel, oro, plata o algún otro commodity relacionado al metal, ¿qué pasaría con una empresa que, aunque tenga muy buenos estados financieros, su giro, su sector, esté siendo dañado por el impacto de mercados globales, que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Pues, niveles muy bajos de los commodities y demás. Obviamente, a una acción, a una acción que tenga una correlación directa con estos mercados, lo más seguro es que el mercado empiece a sentirlo y la acción pierda su valor, ¿no? Entonces, pues, un poco es de ese lado, ¿no? O sea, ver qué es lo que estamos viendo en el entorno exterior que le pueda pegar al activo. Y eso, pues, como les decía, el análisis fundamental está muy basado en eso. Entonces, si podemos leer entre líneas y podemos encontrar que, cuáles son las cosas que le van a afectar a nuestro activo, podemos empezar a tener ideas mucho más asertivas sobre cuál es el siguiente movimiento del mercado. La siguiente parte se trata del estudio del activo a lo largo del tiempo. Si bien podemos ver que hayan booms en el mercado, que a lo mejor algunas acciones de tecnología estén hasta arriba, ¿no? En algún momento, el boom de Twitter, de Facebook, estas acciones que relativamente las bolsas americanas son muy recientes, en el Nasdaq. Pues, bueno, no podemos tampoco tener un estudio de estos activos de tan largo tiempo, por lo que no nos podría permitir entender, digo, de primer momento, cuál podría ser el rendimiento esperado de este commodity, de esta acción, de este activo. A diferencia de, por ejemplo, de estas acciones, si tú ves una acción de algún activo mucho más, que lleva contestando mucho más tiempo en el mercado, y puedes ver más o menos cuál ha sido su comportamiento a lo largo de este tiempo, pues sí puedes más o menos hacer una proyección o tratar de decir, bueno, si el rendimiento, el comportamiento, el performance de este activo, o esta acción de cualquier subyacente, ha sido bueno, y todas las demás condiciones permanecen estables, lo que decíamos, el entorno, buenos números y demás, pues eso nos va a ayudar también a tomar una decisión de, si el activo ha tenido un buen comportamiento, en el, de un plazo considerable hacia atrás, pues también lo podría tener, ¿no? Si todo permanece constante, podría seguir este mismo, esta misma tendencia, ¿no? Y, bueno, un poquito de lo que les decía hace unos momentos, eso también un poco estar muy, muy alertas del, del sector donde pertenece cada activo. Sobre todo esta parte sí va más enfocada al mercado de capitales, ¿no? La parte de equity. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no? Digo, no está de más decirlo, ayer un poco lo que mencionamos, es, no, o sea, puede que todas las demás variables estén bien, puede que nosotros consideremos que un activo vale la pena entrar en una posición larga, ¿no? Y a lo mejor cargarnos con ese activo un buen periodo de tiempo y demás. Pero si no volteamos y vemos esta parte del sector, y cómo está desempeñado el sector en general, pues, o sea, a lo mejor estamos dejando de ver una variable que para mí es muy importante, ¿no? Otra, aquí otra parte que, que bueno, hay que mencionar en esta parte del sector, es los riesgos de mercado, las desviaciones estándar y los, y, pues, cuál es la volatilidad del mercado, ¿no? Y, pues, está la parte del, pues, del factor beta, ¿no? Es decir, si tiene más riesgo que el índice accionario, pues, puede que no se comporte igual, ¿no? Puede que más bien vaya siguiendo a otro sector, puede que una acción no siga como tal los comportamientos de un índice, sino que sigan más, ¿no? Si ves una correlación hacia atrás, tú podrías decir, bueno, esta acción o este, este commodity sigue mucho más de cerca a ciertos otros activos, justo a otros ciertos sectores, que necesariamente a un índice, ¿no? O un país o, finalmente, a los financieros o números que reporten, ¿no? Así como la situación macroeconómica, en el caso de FX y en el mercado de tasas. Entonces, bueno, estas creo que son las herramientas principales de análisis fundamental y, pues, bueno, pasamos a la siguiente. Esta parte me parece súper importante y creo que es este, es muy relevante el papel que tienen los bancos centrales en los mercados. Los bancos centrales, por lo general, son organismos autónomos descentralizados del, digamos, del gobierno y tienen como su propia toma de decisiones un poco en el sector de cómo van a apoyar a la economía, cómo van a meterle, o qué herramientas puede usar el banco central, qué herramientas están a su disposición para poder intervenir en los mercados y hacerlos funcionar mejor, ¿no? Aquí, bueno, pues, es muy importante ver, sobre todo en tiempos de crisis y de alta volatilidad, cómo los bancos centrales están muy pendientes de eso y tienen que jugar con esas variables de crisis, de falta de liquidez. Por ejemplo, digo, para la mayor parte de monedas emergentes de un año para acá, pues, hemos visto una depreciación interesante. ¿Qué impacto tiene el dólar contra las demás monedas? ¿Por qué el dólar sigue teniendo un valor? ¿Por qué? Y, bueno, y en base a eso, ¿qué herramientas se pueden tener, no? ¿Cómo está la inflación de cada país? ¿En qué afecta, no? Las tasas de interés, ¿por qué, pues, son importantes? Cuando escuchamos todo el año pasado y los mercados mantenían demasiada volatilidad y incertidumbre, ¿por qué escuchamos tanto de la Fed y que cuándo iban a ser las alzas de las tasas de interés y si sí iban a subirlas, si se iban a mantener constantes? ¿Qué pasó cuando Bernanke entró a un modo de bajar las tasas para impulsar el consumo y demás? Pero, bueno, eso ahorita lo vamos a platicar un poco más a fondo en cada punto, ¿no? Eventualmente, pues, los bancos centrales sí le meten un orden al mercado, ¿no? Entonces, bueno, digo, para irnos un poco más puntual en cada punto, una de las principales o de las principales funciones de los bancos centrales para la macroeconomía de un país y para los mercados es preservar el valor de la moneda. La moneda, al final del día, y más en un mundo globalizado, es un reflejo de lo que está viviendo un país. No al 100% pueden haber cosas que, o variables que no se consideren en el valor de una moneda como tal, pero sí, sí habla mucho de cuál ha sido el performance de un país, cuál es, cómo se ve un país a ojos del mercado global, ¿no? La moneda finalmente, el valor de la moneda finalmente en un mundo abierto, te habla mucho de poder adquisitivo, te habla un poco de la balanza comercial de cada país, qué tanto se está importando, qué tanto se está exportando, qué flujos hay de entrada y de salida, el flujo de moneda en el país, cuántos dólares tiene un país, porque al final del día todavía las reservas de la mayor parte de los países está dolarizada, entonces el hecho de que todavía el dólar, o sea, el dólar por eso es tan importante y sigue siendo la moneda de referencia con ese hecho, ¿no?, de que todavía las reservas de la mayor parte de los países, pues están dolarizados, ¿no? Entonces, bueno, el valor de la moneda, pues sí es importante también, al menos, digo yo, el mercado que más conozco en este sentido es el mercado mexicano, la balanza comercial tiene alrededor de un 40% de importaciones, digo, perdón, 40% de exportaciones, 60% de importaciones. Esto, ¿qué impacto tiene la economía local? Que el productor mexicano y la mayor parte de países latinoamericanos somos más importadores que exportadores de bienes, ¿no?, y de materias primas. Si esto pasa, eventualmente el productor tiene que pagar por esta importación en dólares, euros, o alguna otra moneda, entonces, obviamente, si una moneda que como los latinoamericanos que dependemos tanto de estas importaciones, obviamente, el costo al productor va a ser, pues, mayor, ¿no? Entre más alto esté el precio del dólar contra nuestras monedas latinoamericanas, pues, más costoso para estos productores que dependen de la importación de estos bienes y materias primas, se va a trasladar al consumidor. Finalmente, esto, pues, tiene un impacto directo en la inflación, ¿no? Entonces, eso es un poco del tema de por qué mantener el valor de la moneda, por qué tanta fijación en esto, qué mecanismos hay. Hay países, hay países de libre flotación que lo que permiten es que el mercado encuentre su valor por sí solo, por oferta y demanda. Hay otros mercados donde el gobierno interviene, o bueno, más bien el Banco Central interviene y fija un valor de la moneda para que no pase de ahí, para un poco entrar a defender al país y que la moneda no se siga depreciando en caso de una fuerte depreciación y a ciertos mecanismos cambiarios. Normalmente, lo que vemos es dos tipos de intervenciones que pueden tener. Una, que es como les comentaba, fijar el precio a una moneda y ponerle topes, no dejar que una moneda pase de cierto precio. Eso pasa, por ejemplo, en Colombia. Si pasa de cierto rango el precio del dólar contra el peso colombiano, interviene el Banco Central y fija el tipo de cambio a un tope, ¿no? Obviamente, quien absorbe este golpe y esta pérdida es el mismo Banco Central, pero es para que el mercado no se, pues no se haga mucho ruido en el mercado y el peso colombiano mantenga su fuerza o su estabilidad. En el caso de otras, en otros países, por ejemplo, el caso de México, el Banco Central aquí en México lo que hace es cuando la moneda se deprecia en 1.5% arriba del fixing del día anterior, lo que hace es salir a vender dólares para meterle liquidez, para empezar a fijar ahí como un precio, es una subasta, salen, venden 200 millones de dólares si pasa ese trigger de 1.5%, si aún así se sigue depreciando en el intradía, salen y venden en otra parte, el chiste es, ese es su, ese es su mecanismo, pero eventualmente, pues cada país tiene su, sus propios sistemas, ¿no? o sus propios mecanismos para controlar una depreciación y proteger la moneda. El segundo punto y que me parece fundamental de los, de los bancos centrales es la estabilidad de los precios y en esto, pues me refiero sobre todo a la parte inflacionaria. Si tú estás en una economía inflacionaria, en un entorno hiperinflacionario, lo que tienes que buscar es meter la liquidez necesaria para que la gente pueda, o sea, para ya sea una política monetaria expansiva o retroactiva en donde si una inflación ya está fuera de control, podrías empezar a quitar un poco de dinero en circulación y tratar de quitar un poco el consumo, promover un poco el ahorro y entonces los precios tendrían que bajar, ¿no? Los precios de las canastas básicas de cada país. Entonces, esta parte de los precios es importantísima porque, pues es justo la inflación del país, ¿no? Es justo cuánto nos cuesta o cuál es el poder adquisitivo que vamos a tener. Como todos ustedes saben, pues la inflación no es más que como el cambio en un precio de un momento a otro, cómo va subiendo esta canasta básica y cuál es el poder adquisitivo de la gente. Eventualmente, entre más inflación, pues tenemos menos poder adquisitivo, podemos comprar pues menos cantidad de bienes y servicios y obviamente perdemos un poco el valor de nuestra moneda de la parte local, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que le está pasando a mercados, a países como, bueno, como el, ¿no? Banco Central Europeo, o sea, ¿qué está pasando en el bloque europeo y en, por ejemplo, en Estados Unidos? Ellos tienen un target de inflación de 2% y justo como hay tanta liquidez, o sea, hay tanto, o sea, tanto consumo en esas economías y la producción de, para ellos, por ejemplo, está muy basada en la compra de petróleo y otros commodities y como los commodities han estado muy abajo y los costos de producción han sido bajos, obviamente el productor europeo o americano no puede trasladar precios más altos al consumidor y entonces los precios empiezan a bajar y ahí que estamos viendo en vez de un entorno hiperinflacionario estamos viendo deflación y ese también es un entorno muy preocupante porque habla de que hay poco consumo, la gente no está gastando y al no gastar pues no salen a comprar estos bienes y por ende pues estos bienes no van a subir de precio, ¿no? entonces el productor tiene pérdida la gente tiene menos incentivos de seguir produciendo y es un golpe para la economía para otras economías que en este caso no sean por ejemplo Europa o Estados Unidos que se me ocurran ahorita por ejemplo en el caso de México y otras economías latinoamericanas hemos sufrido más de un entorno hiperinflacionario, ¿no? la inflación es muy alta y todas las interas mucho más altas entonces bueno pues un poco es tratar de preservar niveles target que tengan los bancos centrales en la inflación a través de de tratar de incentivar o el ahorro si la inflación está muy alta o el consumo si la inflación es muy baja, ¿no? Perú actualmente tiene inflación de alrededor de 4.6% y bueno lo que estima el banco central en Perú es que la inflación cierra el 2016 entre 4.5% y 5.5% y por ejemplo este es un tema muy claro, ¿no? y bueno ahorita lo vamos a ver con más calma la parte de las tasas de interés pero los bancos centrales pues solamente adecúan las tasas de interés en base a la inflación entonces un poco regresando a lo que vimos en hace unos momentos del nerviosismo y la incertidumbre de los mercados por la tasa de la FED es la FED no podía subir las tasas porque estaban muy lejos de su target inflacionario estaban con una inflación de más cuando se acercaban mucho 1% se estaban quedando a la mitad entonces era difícil subir las tasas si la inflación era muy baja aunque ahí hubieron otros catalizadores que ayudaron a que pudieran ejecutar las tasas como fue el empleo que se recuperó totalmente entonces si es muy importante para un banco central controlar esta parte de los precios de los principales bienes servicios en la canasta básica y bueno ya habiendo dicho que impacto tiene la inflación viene el siguiente punto que es el manejo de las tasas de interés es decir política monetaria basada en tasas de interés como les contaba las tasas de interés tienen van de o sea tienen un seguimiento muy muy de cerca de los niveles inflacionarios de cada país entre otras variables eventualmente pero finalmente una tasa de interés siempre va a estar acorde a los niveles inflacionarios de un país entonces por ejemplo en una economía hiperinflacionaria o que tenga niveles altos de inflación no puede tener tasas de interés bajas ¿por qué? porque si no el rendimiento una inversión por ejemplo sería negativo en términos reales en términos netos en términos brutos podría ser positivo pero si es menor que la inflación en realidad no estarías ganando nada en tu inversión o al dar un crédito o cualquier tipo de inversión en la que tú hagas un préstamo y esperes recibir una tasa de interés entonces las tasas de interés son importantísimas y por eso hacen tanto ruido en los mercados actualmente la FED subió las tasas de interés en diciembre como les comentaba y como lo fuimos siguiendo todo el año pasado ahorita la tasa la subieron 25 basics hoy en día las tasas de referencia en Estados Unidos son de 0.50% que están muy en línea con el promedio de la inflación que vimos durante los últimos durante los últimos seis meses del año pasado que no pasaban de 1% entonces en Estados Unidos el hecho de que haya subido las tasas cuáles son sus implicaciones bueno la primera yo diría que es generar un poco de ahorro para que la gente pues trate de ahorrar un poco y tener más rendimiento y normalizar la política monetaria Estados Unidos venía de una crisis en 2008 en la que justo lo que lo que hizo el Banco Central fue un recorte de las tasas llevándolas a sus mínimos históricos que era la que estábamos viendo en 25 basis y con esto que iban a lograr pues que la gente pidiera más créditos a tasas de interés muchísimo más accesible y entonces esto incentiva el consumo y echan a dar la economía otra vez entonces tasas bajas van a ayudarle a un país y a una economía en general a incentivar el consumo no tanto el ahorro quien quiere ahorrar si las tasas de interés que te pagan son bajas en cambio una tasa de interés alta pues incentiva muchísimo que la gente pida créditos que empiecen a consumir que usen el crédito préstamos de largo plazo y a nivel de empresas y corporativos pues también es esa parte ¿no? un corporativo se le hace mucho más atractivo apalancarse a través de préstamos bancarios de largo plazo u otro tipo de créditos que incluso con la emisión de acciones ¿por qué? porque te apalancas mucho más y tienes menos impacto en tu estado de resultados como corporativo entonces el hecho de que un país como fue en Estados Unidos después de la crisis bajara las tasas de interés es buscar que de tener una economía congelada y que nadie esté consumiendo y que entonces esté frenada con esto lo que buscan es incentivar el consumo y volver a echar a andar la economía ¿qué es lo que pasó el año pasado? que la economía americana estaba prácticamente recuperada al 100% como lo habían previsto ellos dijeron en 2008 si empezamos con esto esperamos que en 5 o 6 años podamos ver un regreso a condiciones de mercado y económicas normales y volvamos a estar recuperados en temas de empleo consumo inflación lo único que se quedaron cerca es la parte de lejos la parte de inflación pero todos los demás muchas de las variables como empleo y demás mejoraron muchísimo se reactivó la economía la venta de casas el sector automotriz y demás entonces fue cuando Estados Unidos en diciembre ya se sintió cómodo con estas variables y fue cuando hizo su alza de 25 basis ahora que otro impacto tuvo esta alza en las tasas y por qué son tan importantes las tasas de interés y esto va más enfocado al tema de los mercados más que la parte macroeconómica o más que la parte local de un país porque obviamente empezamos a ver un fenómeno en los mercados se llama fly to quality este fly to quality es tú tienes una inversión en un país o en una economía donde te paga cierta tasa con un cierto riesgo por ejemplo en México un bono de 10 años está alrededor del 6.40% pero bueno tiene un riesgo de país mayor a Estados Unidos Estados Unidos al subir las tasas de interés empezamos a ver muchísimos flujos que venían de fondos de inversión muy grandes de todo el mundo quisieron este que les digo que es el fly to quality de salirse del país donde están del mercado de bonos o de equity donde están y regresarse a Estados Unidos ¿por qué regresarse a Estados Unidos? porque aunque tienen tasas de interés netas más bajas que la mayoría de países emergentes por ejemplo o de muchas partes del mundo son tasas más seguras la percepción del mercado es que es una tasa un poquito mejor de como estaba pero tienes mucha seguridad mucha solidez y volvemos al análisis fundamental un poco si tú ves todos los indicadores del país se está mejorando el empleo se está mejorando el consumo se están acercando un poquito más a sus niveles de target de inflación las principales variables en general están bien un PIB de más o menos 2.6% del demás obviamente los mercados pues se regresan a Estados Unidos en este caso y entran a la curva de bonos entonces también es un poco eso y lo que logró Estados Unidos al hacer eso es justo meterle más capital al país eso es un poquito la parte de inyección de liquidez porque hoy en tal entrar flujos a un país los mercados no pierden liquidez y bueno se preserva este tema de liquidez en los mercados haciendo un manejo mucho más ordenado de los mercados y mucho más atractivo entonces esto es la parte que bueno esa es la parte desde el punto de vista de mercado por la que las tasas de interés y el manejo de estas es muy importante para la política monetaria en Europa tenemos algunos otros casos muy similares Estados Unidos pero ahí empezamos a ver tasas de interés negativas esto que quiere decir y por qué por qué podría haber una tasa de depósito negativa y bueno la respuesta es como si el gobierno como si el banco central castigara a la gente que ahorra si tú ahorras te voy a quitar una parte de tu ahorro por dos cosas uno por lo seguro que es tu ahorro aquí que es el caso de Alemania el caso de Japón que lo acaban de hacer poner tasas de depósito negativas en las que tú inviertes en el mercado de reportos en el mercado de certificados gubernamentales y entonces tú a la hora de invertir o ahorrar pues estás perdiendo anti-inversión entonces lo que busca hacer el banco central en este caso es que la gente no esté metiendo su dinero a los bancos para que no se quede parado en los bancos sino que el dinero esté circulando que la gente salga y consuma y que el hecho de que un inversionista diga yo quiero invertir en algún papel gubernamental de algún país pues tenga pérdida no sea rentable para que la gente no se quede parado sino que el dinero esté circulando es que salga y que obviamente se incentiva el consumo y demás eso obviamente lo que está buscando ahí Japón con ese en ese manejo es una política monetaria expansiva totalmente y no tratar de hacerla como no controlar la economía sino tratar de hacer que la gente vuelva a consumir que se expanda la economía la actividad en el mercado el consumo y demás entonces este caso es muy importante mencionarlo la parte de Europa y de Japón que tienen tasas de puestos negativas y precisamente lo que buscan es esa parte esa es un poco la respuesta porque muchas veces la gente se pregunta cuál es el punto de que un banco central ponga su tasa de puestos negativa y yo como para qué quiero yo como para qué quiero invertir ahí si va a ser negativo pero esa es la respuesta un poco para que obliguen al mercado y al público general a salir y consumir y no ser tan ahorradores sino buscar más el consumo y efectivamente buscar que sea una política monetaria expansiva y bueno otra de las herramientas o bueno otro de los propósitos de todo esto y de todas estas herramientas que tienen los bancos centrales finalmente es buscar que haya estabilidad en el sector financiero obviamente con todos estos y un poco dando un paso hacia atrás y lo que decíamos de las herramientas de análisis fundamental que es bueno vamos a ver el entorno y vamos a ver todo el tema de de qué tan estable está un país qué tan estable está una empresa y demás pues bueno un poco esta es otra de las tareas del banco de un banco central ¿no? mantener estabilidad en el sector financiero tratando de de que sea una economía lo más limpia que se pueda tratar de que no se pierda un orden en el mercado este sino que siempre haya o sea el hecho de que un banco central con buenas decisiones esté por detrás de la macroeconomía de un país eventualmente va a generar interés por los por el mercado ¿no? a nivel global a llevar sus flujos hacia ese país y meter este pues una o sea generar entradas buenas de flujo que le den liquidez a los mercados y darles mucho más estabilidad ¿no? no es lo mismo un mercado donde a lo mejor esté metido en un donde un banco central exprese que está como en descontrol o que no ha sabido manejar temas de inflación tasas de interés este lo que decíamos su moneda ¿no? si una moneda está muy mal y como decíamos es un poquito el escudo o el gafete de un país solamente no va a haber estabilidad en ese mercado va a ser seguramente un mercado muy volátil y un mercado volátil solo algún tipo de apetito de riesgo podría entrar ahí pero la realidad es que los flujos grandes no van a entrar a ese país y como decía hace unos momentos se van a preferir un país donde veas mucha estabilidad a lo mejor menos rendimientos pero eventualmente regresar a activos de ese país ¿no? entonces pues esta parte también es importantísima mantener la estabilidad es básico para un banco central esto le da muchísima confianza a los mercados esto también no solo para la parte gubernamental deuda y demás sino pues también para la parte de la curva de bonos ¿no? para otro tipo de instrumentos la moneda seguramente se va a ayudar a controlar más porque aunque sea vulnerable a flujos globales y a otras muchas variables que tienen las monedas pues eventualmente van a estar más controladas va a haber más apetito por regresar los flujos a ese país y todo esto pues le da mucho más confianza al inversionista ¿no? entonces bueno pues eso es como o sea por lo importante que tiene que ser que un banco central esté muy metido en sus temas macroeconómicos que sepa lo que está pasando en la economía cuáles son los principales fenómenos que están viendo si inflación se le está yendo todo este tema pues entre más de cerca estén y más estable mantengan el pues no sé sus principales indicadores líderes mayor estable o sea va a ser más estable el sector financiero mejor comportamiento va a tener el mercado y eventualmente puede generar pues como mucho más confianza traer flujos y al mismo tiempo mejorar la situación del país ¿no? y de sus mercados y otra otra de las principales funciones y no menos importante es que es proveedor de liquidez ¿a qué nos referimos con proveedor de liquidez? otra vez regresando y para no irnos a lo teórico sino un poco lo que quise hacer es platicarles desde el punto de vista de mercados cómo se ve esta parte o estas variables cuando cuando me refiero a proveedor de liquidez lo que quiero comentarles es por ejemplo ¿qué estuvo haciendo la FED? antes de toda esta parte del alza en las tasas estaban manejando una compra de activos ¿qué hace esta compra de activos? quitar bonos del sistema financiero lo que estaba haciendo Estados Unidos era mensualmente entrar y comprar un muy buen monto de bonos por ejemplo entonces eso le inyecta cash a la economía retiras papeles y le metes cash ¿esto qué quiere decir? que los bancos pueden otra vez levantar cash y si un banco puede levantar cash puede hacer préstamos también y este y eventualmente también va a tener un flujo mucho más sano ¿no? de circulación del efectivo si hay más liquidez o sea es decir entre más liquidez haya en un mercado y liquidez me refiero al cash o sea con liquidez es toda la parte de efectivo que se puede haber bueno no efectivo como tal pero algo denominado en dinero no en un activo sino en dinero lo que hacen los bancos centrales precisamente o una de las herramientas que ocupan sobre todo y los más los más recientes que podemos ver y más tangibles es el banco central europeo y el y la fed en Estados Unidos ¿no? ¿qué es lo que hacen ellos? como les decía pues entran a los mercados cuando ven que no hay mucha liquidez entran para incentivar otra vez el consumo y volver a o sea es otra herramienta para buscar esos targets que tienen si hay liquidez y hay mucho más dinero en circulación los bancos pueden prestar más si los bancos pueden prestar más la gente puede que tenga más apetito de pedir un crédito y consumir más si esto pasa eventualmente vuelves a echar a andar la economía ¿no? finalmente nos dimos cuenta que a la reserva federal le fue muy bien con este mecanismo ¿por qué? porque efectivamente vimos mucho más liquidez en el país y por eso es que empezó como a estabilizarse la inflación de estar en 0.1 o 0.2% e irse regresando hacia el al menos al 1% ¿no? la mitad del objetivo y entonces bueno funcionó perfecto y finalmente por eso es que ya el año pasado se esperaba tanto por los mercados estalsen las tasas ¿no? ya y toda esta normalización de la política monetaria en Estados Unidos ¿qué está pasando con Europa ahorita? lo mismo el Banco Central Europeo está comprando mensualmente 60 billones de dólares perdón 60 billones de euros mensuales de activos que estén en circulación es decir sobre todo la parte de la curva de bonos y mercados de tasas en general tanto privadas como públicas levanta bonos y lo que hace es inyectarle mensualmente a la economía 60 billones de euros ¿no? con esto ¿qué genera? pues bueno lo que les acabo de contar hace un momento ¿no? realmente lo que hace con esto es quitas activos del sistema financiero los absorbe el Banco Central quien se queda con el golpe y con el hit es finalmente el Banco Central pero lo que está ayudando al final del día es a que haya liquidez en el mercado y en general en el sistema financiero y económico de un país ¿no? entonces hoy en día Europa está viendo en la parte difícil de este proceso porque aunque está llevando a cabo esa mecánica pues todavía tiene algunos retos ¿no? esto le ha ayudado un poco a efectivamente subir su inflación aunque ha sido muy lento ¿no? lo que ellos van a seguir buscando es seguir con estas compras de activos por 60 billion euros para tratar de seguir metido esta liquidez trata de incentivar el consumo recuerden que hoy en día Europa está en un entorno deflacionario ¿no? entonces justo para evitar que este entorno sigue y tratar de normalizarlo pues lo que comentaba Mario Draghi que es representante del Banco Central Europeo es que él está dispuesto como herramienta a seguir inyectando estos 60 billion al menos hasta marzo de 2017 y que este sea a lo mejor un catalizador para que puedan ver más liquidez en el país y por ende una inflación al menos más cercana a su target del 2% entonces hoy en día en Europa hoy en día en Europa la tasa de referencia es de 0.05% y tiene una tasa de puesto de menos 0.3% la inflación muy cercana al 1% y bueno ese sería lo que hoy en día el consenso de los economistas y principales analistas están esperando que la inflación en el bloque cierre ahí cerca del 1% en teoría este 1% está calculado en base a esas inyecciones de liquidez entre otras variables ¿no? ¿cuál ha sido un problema problema que han tenido los países como Estados Unidos y Europa que son y bueno también un poco la parte de China uno de sus principales problemas es que al ser ellos dependientes del petróleo y entre otros commodities o metales como plata cobre cobre que uno de los principales exportadores es Chile México que por ejemplo es un gran exportador de plata petróleo también tenemos a la parte de Venezuela y demás países que lo que pues ellos son exportadores pero al final del día quienes son los principales consumidores de estos commodities son Europa y Estados Unidos se hicieron inventarios muy baratos de petróleo y un poco lo que les decía ¿no? además de que esté la liquidez porque ya usaste esta herramienta de meter la liquidez al sector financiero y en la economía de un país como tal ya tienes tus tabas o sea las tabas de interés no las puedes mover hasta que logres moderar o acercarte a tu target de inflación pero para poder lograr esto lo que vas a tener que hacer son dos cosas uno esto estoy hablando en economías que tienen riesgo de deflación como Estados Unidos y Europa ¿no? ¿qué pasa si el dólar está muy caro o el euro está muy caro? eventualmente para un o sea aquí tiene un impacto directo en las importaciones de cada país ¿no? en este caso el bloque europeo para el bloque europeo con un euro muy fuerte se vuelve muy barato importar de algún lugar porque tu moneda es muy fuerte contra el dólar o contra otras monedas y entonces si tú haces una importación de maquinaria a materia prima tu moneda es tan fuerte que realmente el costo de traerte a tu país o al bloque económico dicha materia prima se vuelve muy barato y entonces si es tan barato traerte esa materia prima tú no puedes o sea no puedes pasar precios al consumidor más altos tus costos de producción son tan bajos y se vuelven tan tan bajos y todo el mercado está igual que todos los productores salen a vender sus productos pero con un costo de producción muy bajo y no no puedes encontrar un precio más alto y por ende los precios al consumidor no van a subir y si no suben los precios al consumidor la inflación se mantiene baja y lejos de donde quieren llegar y el otro tema es de lo que les decía está relacionado al petróleo y otros commodities que eventualmente al estar tan bajos y todavía ser hoy en día una de las principales fuentes de producción de dichos países por ejemplo para Estados Unidos y Europa que tengan un petróleo tan accesible igualmente aunque su moneda no estuviera fuerte el petróleo al ser todavía este o sea tan importante para ellos y ser tan barato también tienen que trasladar precios muy bajos al consumidor entonces eso es lo que les hace una tarea muy difícil a estos organismos poder llegar a sus niveles target de inflación entonces bueno pues ese es un poco el rol de los de los bancos centrales y si finalmente creo que hay una correlación muy fuerte en las decisiones que tome un banco central de un país con otras herramientas o sea con justo el entorno económico de un país y las herramientas que podemos usar de análisis fundamental entonces ¿por qué mencionar estos tres temas? yo lo que creo es que como conclusión la correlación que hay entre el análisis fundamental o la relación que hay entre el análisis fundamental y las medidas que tomen los bancos centrales es importantísima ¿no? entonces pues bueno yo creo que ese es un poco el por qué quisimos hacer esta juntar estos dos temas para que se pueda ver un poco cómo van de la mano las herramientas de análisis fundamental con las tomas de decisiones que puede tomar un país y por último pues bueno estas decisiones de política monetaria y demás funciones de un banco central pues eventualmente van a tener un impacto directo también no nomás en los mercados de tasas y liquidez de un país sino al final en los mercados bursátiles en los mercados accionarios y demás entonces pues bueno de mi parte es todo ¿verdad? 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 ¿verdad?